Martínez, para que nos comentes, como comandante regional del Centro Operativo de Emergencias, ¿qué van a hacer en este operativo conjunto de seguridad de Semana Santa, Marco? Bueno, ya llevamos una reunión hace dos días en el Centro Regional, con los redobrigadistas, con protección civil, con bomberos, con Cruz Roja, y donde implementamos lo que es el sistema de seguridad para Semana Santa. Yo creo que ya hoy mismo estamos ya en todos los puntos después de este banderazo que va a haber en este día. Bueno, decirles que tenemos 30 puntos estratégicos que se van a cubrir en todo lo que es en Reynosa, aparte de las áreas recreativas, y un problema vulnerable que siempre se nos presenta es el área de la playita, donde bueno, gracias a la organización que hay con seguridad pública, con tránsito, con protección civil, y nosotros como regional, bueno, llevamos hasta esto una muy buena comunicación, donde vamos a tener gente para médicos, vamos a tener gente para prestar los auxilios necesarios. El Centro Regional se encuentra en un punto muy, muy importante, ya que con el nuevo libramiento, en 5 minutos, 6 minutos, ya nos encontramos en la área de la playita o en el otro extremo de la ciudad, lado contrario. Y hablando precisamente con una coordinación que tenemos grande con protección civil del Estado de Nuevo León, donde ya hemos trabajado en lo que es en el área de Nuevo León, donde corresponde Nuevo León, y gracias a esa comunicación que tenemos, bueno, podemos asistir rápido nosotros, ya que por la misma cercanía nos apoyan, nos podemos dar mucho la banda. A los vacacionistas que están por iniciar su periodo de vacacionar, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Yo creo que tocaste un tema muy importante, ya que aparte de los que se están divirtiendo en las áreas recreativas, que nos ayudan los padres de familia también, porque pues sí nos favorece bastante. Seguir las recomendaciones que da la protección civil, las recomendaciones que da Cruz Roja, el sistema DIF también que está trabajando con nosotros, que lo importante es no mezclar lo que es el alcohol con el volante, ya que se incrementan un poquito los accidentes automovilísticos. Yo creo que lo principal es no mezclar el alcohol con el volante, usar su cinturón de seguridad, no manejar cansado, los niños o las personas no meterse al agua hasta después de dos horas de que hicieran sus alimentos. Yo creo que si todos ponemos una parte de nuestra responsabilidad, vamos a pasar una semana Santa Blanca.